La Municipalidad de Sogues, a través del Departamento de Cultura, la Sección de Patrimonio y la Colaboración Decidida de Nube Rodas, desarrolló el primer encuentro intercolegial denominado Nuestro Paisaje Cultural, evento que tiene el propósito de concienciar a los jóvenes sobre la riqueza patrimonial que posee nuestro cantón. Eugenio Morocho, alcalde de la ciudad, manifiesta al respecto. Yo creo que esta idea se prende hoy, lo que queremos es que los estudiantes, los niños, los jóvenes, vayan despertando ese amor a la ciudad, ese sentido de pertenencia. El objetivo de estos eventos de integración es promover la cultura, el conocimiento del patrimonio tangible e intangible. Nos explica Nube Rodas, titular del proyecto. El proyecto se le ha denominado CECITIAC, la creación del Centro de Cultura y Talento Estudiantil. Esta administración municipal, en este afán de difundir la cultura, de promocionar nuestro patrimonio, ha implementado este proyecto. Es por eso que se ha previsto en tres etapas. La primera etapa es de identificación y pertenencia, la segunda de desarrollo y la tercera de difusión y promoción. Por lo tanto, se tiene calculado muchos eventos de tipo estudiantil. El objetivo es integrar a esta población estudiantil para estos eventos culturales. Lo que hoy estamos desarrollando es el primer encuentro intercolegial, que lo hemos denominado nuestro paisaje cultural. Justamente con el objetivo de que los jóvenes conozcan su paisaje cultural, conozcan su patrimonio cultural y sepan ellos identificar cuál es ese patrimonio material, inmaterial, natural, que poseen esa riqueza de azogues que esté también a la disposición de los estudiantes para que ellos a su vez, con sus tutores que están trabajando esta mañana, sean los multiplicadores en sus establecimientos. A futuro tenemos preparados eventos en los que participarán las escuelas, los jardines, e incluso estamos preparando eventos para educación especial. Con este proyecto denominado nuestro paisaje cultural, se pretende cubrir a toda el área educativa del cantón, ya que es importante que los estudiantes conozcan lo que es el patrimonio, los elementos representativos del mismo. Por ello, a través de estos eventos, se va ampliando estos conceptos. Para Telediario, reportó Adrián Sánchez.